Y esta canción es con todo nuestro cariño y respeto Para nuestra virgencita del Tepeyac Virgencita de Guadalupe Y como suena, los maestros de ensabor Grupo los ponque He venido a saludarte Y cantarte mi canción Por herida de ojos tristes Y de alegre corazón Nos, hoy uno somos miles Te venimos a cantar A ti reina de este mundo Y también del Tepeyac Estamos confiando el mundo Y esto es tuyo Pedro Martínez Oh, mi morenita hermosa Dale fuerza tal que está De rodillas no muy lejos Hacia punto de llegar A los que vienen cansados Y a los que contigo están Del camino lo llevaste Y en el cielo cantarán Sabor y sentimiento Los maestros del sabor Grupo los ponque Oh, virgen de Guadalupe Te doy gracias por estar Siempre cuidando mis pasos Y librándome del mar Gracias te doy morenita Mil gracias porque me das Lo que siempre, siempre sueño Gracias por darme la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video